Bueno, compartimos con el vicepresidente ejecutivo de Asuna Ores. Está presente en Fitur 2022, Andrés Marrancini. Gracias por acompañarnos en Proinversión TVRD. Estamos aquí para cubrir las incidencias. Háblanos un poquito acerca de las expectativas de Fitur 2022. Sí, bueno, para nosotros el haber decidido ser co-ospiciadores de Fitur nos ha colocado, la verdad, que en un sitial privilegiado desde el punto de vista de exposición de la marca República Dominicana Lo Tiene Todo y por ende despertar mercados emisores que no conocían República Dominicana. La verdad que ha sido sumamente exitoso la estrategia acompañada de todos los esfuerzos que se están realizando en los diferentes países emisores y ciudades emisoras que se refleja en la cantidad de rutas aéreas fundamentalmente que vamos aumentando. Este año ya terminamos con más de 5.000 nuevas rutas aéreas. O sea que vamos muy bien. ¿Cómo valoran ustedes, como representantes del sector hotelero y empresarial del país, la presencia del presidente en esta feria? ¿Cómo pudiera repercutir? Bueno, es un privilegio, es un espaldarazo a la industria turística dominicana y definitivamente es alguien que está convencido de las bondades que tiene el sector turístico en impactar de manera positiva y transversal la economía y el aparato productivo nacional. Él es hotelero, fue hotelero, tenemos el privilegio de haber sido miembro de nuestro... o sea que es alguien que conoce en detalle el por qué FITUR es importante y su gobierno decididamente está apoyando a la industria y lo que estamos haciendo en FITUR y vamos a seguir haciendo durante el año de lo que se está planificando le veremos los frutos prontamente. Habló de los diferentes destinos de nuestro país. Uno de ellos es Puerto Plata que se ha quedado un poquito más atrás pero que se anunciaron nuevas frecuencias aéreas desde Europa para Puerto Plata. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Lo que pasa es que Puerto Plata en los mercados que tenía ya trabajados muchos de ellos son aún de los que tienen esa restricción de vuelo pero los esfuerzos que se están haciendo a nivel de gobierno y del sector privado van a incrementar frecuencia aérea y la frecuencia antes de la ocupación necesitas el asiento de avión entonces un poco los esfuerzos han estado por ahí y el mercadeo puntual en las ciudades en Estados Unidos que pudieran estar disfrutando de Puerto Plata más la reincorporación de otros países emisores que no están participando en números importantes como sería Canadá o alguna otra ciudad que ya no depende de nosotros pero que tradicionalmente han sido participantes de la industria turística nacional en Puerto Plata entonces esa ha sido la limitante fundamental en el proceso de recuperación de Puerto Plata pero vamos bien vamos bien y ahora ya empezaron los cruceros o sea que hay cosas ahí y obviamente evidencia de eso los esfuerzos que se están haciendo con las aerolíneas para nuevas rutas hacia Puerto Plata Sabemos que tenemos una situación sanitaria de por medio sin embargo República Dominicana es un país que ha sido pionero en materia de turismo de salud ¿Qué valor tiene eso en medio de esta pandemia para el turismo? Bueno, nosotros hemos sido valorados positivamente por muchísimos organismos internacionales del esfuerzo que hemos hecho como destino yo pienso que el nivel de letalidad del virus en República Dominicana el hecho de que la industria turística esté vacunada en un 100% y ya tercera dosis por encima de un 60% y al terminar del mes de enero debemos ya de completar el proceso de tercera dosis son evidencia palpable del compromiso del sector con la salud y con lo que somos lo que vendemos un destino turístico seguro Muchísimas gracias Siempre a la hora Esta transmisión especial de OEPM Televisión y Pro Inversión TV RD en Fitur 2022 llega gracias a la fina cortesía de Banreservas el Banco de los Dominicanos Grupo Rescue Red Nacional de Servicios Médicos y Pioneros en Turismo de Salud Seahorse Ranch Fine Caribbean Living Cigar Club Steel Horse Casa 21 Hotel-Restaurant Boutique Supermercado Playero Germany Bar & Grill Sosua Cooperativa Gaspar Hernández Cop Gapa Hacienda El Choco The Preferred Destination in the Caribbean Farmacia Carol Enamórate de lo Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana Mirex Apostando a la reactivación turística y económica apostando a la marca país КС せ говорю Gracias por ver el video.